El Banco Central de Nicaragua publicó este 12 de noviembre del 2021 el informe de remesas correspondiente al tercer trimestre del 2021, el cual indica que los flujos de remesas hacia la economía continúan mostrando una tendencia creciente, aunque en menor ritmo observada en periodos anteriores. En el tercer trimestre, las remesas recibidas totalizaron 527.1 millones de dólares, reflejando un incremento del 9.3%, es decir, 45 millones de dólares, con respecto al mismo periodo del 2020, 482.1 millones. Con este resultado trimestral, el flujo acumulado al mes de septiembre ascendió a 1.557.3 millones de dólares, siendo mayor en 16% en término interanual. Adicionalmente, el informe señala que de las remesas que ingresaron al país en el tercer trimestre del año, el 63.8% provino de Estados Unidos, seguido por los flujos procedentes de España, Costa Rica y Panamá. Las remesas provenientes de Estados Unidos fueron de 336.2 millones de dólares, siendo 11.8% mayores que las registradas al igual trimestre del año 2020. Por su parte, las remesas provenientes de España fueron de 74.4 millones de dólares en el tercer trimestre, registrando un aumento interanual del 2.8%, con el resultado total acumulado en septiembre fue 227.2 millones de dólares, es decir, 17.9% superior al año 2020. Los flujos procedentes de Costa Rica totalizaron 64.7 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 7.5%, mientras que las remesas procedentes de Panamá registraron una disminución de 1.2% y en el acumulado el valor de 52.4 millones de dólares. En relación con la distribución departamental de los flujos de remesas recibidos en el periodo, el 71.6% se centró en seis departamentos del país, encabezando Managua con el 29.7%, Chinandega con el 10.5%, Matagalpa con el 9.2%, Estelí con el 8.4%, León con el 7.3% y Nueva Segovia con el 6.4%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.